Bienvenidos al número 7, bueno, al día número 7 de 7 days to die. Como seguimos de la noche del día número 6, lo que voy a hacer será picar, así que nada, a ello. Bueno, 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 ya son las 4 de la mañana del día número 7. La parte más importante del día va a ser básicamente mejorar un par de cositas, agrandar un par de movidas, pillar de aquí un poquito de agua, porque pues no pillamos nada de agua, no está hecha, me cago en Dios. Bueno, vamos a hacer mantenimiento rutinario y por lo que veo todo está en perfectas condiciones, no tenemos que hacer ni reparar nada de locos. He estado básicamente en casita un montón de rato, pues nada, eso, picando un poquitín, como veis a ver ahora mismo, mirad esto, he hecho aquí un pequeño boquete un poquito más grande. He conseguido todos estos materiales y de hecho estoy aún fabricando un montón de adoquines, lo cual está bastante, bastante bien. Voy a colocar el saco de dormir, que se me olvidó colocarlo la última vez. Voy a reparar por aquí movidas, bueno, de momento no. Y nada, básicamente vamos a tener que hacer hoy la misión esta de aquí de 400 metros, que es súper rápida y básicamente prepararnos para la tremenda noche, porque se nos va a venir una buena gorda, la verdad, una muy gorda. Y no me refiero al zombi gordo, sino que nos va a caer la del pulpo. Así que se los... ¡No! Ya veréis ya. Bueno, voy a pillar por aquí este latón y tal, que luego lo voy a vender. Voy a tirar bastante piedra, bueno, lo voy a colocar aquí, toda esta arcilla para allá. En fin, dirijámonos a por la misión. ¡Hostia! Soy imbécil, soy muy imbécil, muy, muy imbécil. Me he tirado de lleno como imbécil a los putos pinchos. Lo bueno es que no me estoy sangrando ni desangrando ni nada. Quería básicamente pillar a ver si tengo agua por aquí. No tengo, tengo porción de pollo, que eso no me viene nada bien de momento. Pues nada, nos tomamos el té este y a ver qué es lo que sucede. A ver, nuestra intención ahora mismo es simplemente hacer la misión, así que cuanto antes la acabemos. Aquí hay un montón de zombies que la verdad es que podría aprovechar para pillar y matarlo y que me den algo de experiencia. Ahí está, muerta. Ah, y bastantes movidas de por aquí que me dan bastante nitrato, lo cual es bastante loco. Ahí está, 7 de nitrato, que lo utilizaremos evidentemente para, pues, más parcelas agrícolas, en pocas palabras. Y aquí está, señores, esta misión de aquí. Bueno, tendremos que ir con mucho cuidado, supongo. Y ahí tenemos un zombie que va a morir, espero. Ahí le va, otra más. Ahí está, sí que le da ahora. Y, uh, le da otra vez en el tobillo. Y una más. Ahí está, muertísimo. Increíble. Vale, pues nada, estamos con dos calaveras. Esto es un poquito peligroso. Ah, mira, Yuka, 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 Yuka. Increíble, increíble. Uy, moras, 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 moras. Increíble, increíble. Vale, ya está, ya está. Activamos la misión y básicamente tenemos que despejar la zona. Pero evidentemente lo vamos a hacer con mucho cuidado porque no es plan de que... No sé si puedo... Ahí está, sí que podía disparar entre las movidas estas. Y lo bueno es que esto es una granja que tiene un montón de nitrato porque hay un montón de cadáveres aquí. Mirad, esto de aquí son, pues, básicamente son cadáveres que me dan nitrato. Y ese nitrato, pues, como digo, lo vamos a utilizar para hacer parcelas agrícolas. Y tener muchísimas plantas por ahí que nos van a otorgar, pues, la autonomía que necesitamos. Como, señores, y con autonomía me refiero, evidentemente, la comida que era... Mira, este zombie de aquí. Toma en toda la cara. Toma en toda la cara. Que no son zombies, estos son animales de verdad. O sea, son jabalíes. Ahí está, sin cabeza. Me los estoy haciendo modo sigilo, ¿eh? A todos. Ahí está. Pero, pero, locura. Vale, vamos a desguazar a estos señores que nos dan mazo de comida, carne, cuero, grasas, en general de todo. Ahí está. Ahora este de aquí. Ahí estamos. Me molaría también quitar esto de aquí. Ahí estamos. Ahí está. Y bien, si recordáis alguno de los episodios anteriores, sabréis que nosotros ya hemos estado en este lugar de aquí. Eh, por lo que sabréis a la perfección que arriba hay unos señores que van a cuatro patas con los que hay que tener muchísimo cuidado, la verdad. Vale, vamos a pillar el polímero de esta zona. Voy a reparar esto. Un poquito de basura, que evidentemente voy a utilizar la basura esta para hacer flechitas de esta. Ahí estamos. Subimos con cuidado, no sin antes pillar esto. Es que esto, de verdad, las ruedas estas no sabéis lo bueno. O sea, no sabéis para lo que... O sea, lo bueno es que soy. Y yo esto también. Por aquí tenemos movidas médicas. Ahí está una tablilla. No está nada mal, en verdad. Bien, primer enemigo que vamos a derrotar. Ahí está. Con cuidado, no sé dónde hay más enemigos. Vale, mira, justo ahí está la cabecita y... ¡Oh, Dios! Ha sufrido, ha sufrido, hemos de decirlo. Bien, por aquí también deberían de haber más zombies. Ese de ahí delante, en sigilo, evidentemente. Este de aquí delante también en sigilo, evidentemente. ¡Uh, ese de ahí al fondo! ¡Ahí está! Pero me los estoy cargando a todos en sigilo. En principio también deberían de haber más zombies por esta zona. Vale, voy a pillar esto de aquí. Vale, eso ha hecho ruido. No es suficiente para despertar a las bestias. Pero igualmente voy a ir por este lado a pillar esto de aquí. Esto es una bolsa con armas. ¡Uh! ¿Vale? Y modificación de hoja dentada. Vale, vamos a modificar esto y se lo colocamos a eso y ya está. Vale, en principio por aquí se deberían de ver los zombies esos que van a cuatro patas. No se ven, así que vamos a hacer una estrategia nunca antes vista. Y es básicamente pillar esto y subir para arriba. Así, con mucho cuidado. No pueden estar en el tejado, ¿no? No deberían de estar en el tejado. A ver, a ver, a ver, a ver. Que yo me entere, que no les veo desde... Ah, porque está ahí. Míralo. Mírale. Mírale, mírale. Está ahí. ¿Lo veis, no? Pues, fum. En toda la cabeza ha muerto. Eh, tendré que utilizar la misma estrategia por el otro lado. Voy a comer antes que nada. Dadme un segundito. Y mi persona muriendo de hambre. Mierda. Me he caído. No sé si me he hecho daño, sinceramente. Vale, desde aquí lo vemos. Mírale, ahí está. Y... Ay, he fallado. ¿Cómo he fallado? Ahí está, muertísimo. Pues ya está. Aquí ya no hay nada más que temer. Increíble. Increíble. ¿Eh? ¿Vosotros qué, cabrones? Vale. Increíble. Pues nada, pues tenemos aquí suministros. Analgésicos. ¡Uh! Guantes con parches. Nah, esto me da una mierda. Lata de pasta. La comemos. Esto nos lo aprendemos. Modificación de cadena de metal. Eso no sé para qué lo quiero. Esto lo desguazo. Aquí tenemos bala. Esto hace que básicamente gaste menos energía, lo cual es bastante loco. Se lo voy a colocar a esto. Vamos a pillar toda. En fin, como veis arriba la... Bueno, en medio, en la brújula, pone día 7 en rojo. Y efectivamente es porque estamos en un día bastante duro. Esto me lo aprendo. Esto me lo aprendo y esto me lo llevo. Y es que efectivamente estamos en el día número más importante. El día más importante. Vale. En principio ya no hay nada más que pillar. Voy a pillar este polímero. Que esto me viene bien. Porque nada, pues yo qué sé. Pero más allá de eso no me hace falta nada más. Ahí está. Es más, voy a dejarme caer incluso. Aunque no sé si por aquí hay... No, en principio no hay. Pillo esto también. Esto de aquí que es polímero también. Y ya estaría, mi gente. Nos podemos ir. Ya hemos completado esta misión. Hay más yuca, evidentemente. Porque le hemos dado al botón de iniciar misión. Entonces es como que se resetea todo lo que hay en los mundos y tal. Así que lo pillo. Y tenemos bastante yuca, bastantes moras. Pero lo más importante. Me quiero cargar esos zombies de ahí. ¡Oh, damn! Bonus de daño por sigilo. Buenísimo, pero corre. Eso es peligroso. Ahí está, le he dado. Ahí está y muerto. Nada, increíble. Soy buenísimo, gente. Que encima tenemos sigilo, chicos. O sea, silenciador, perdón. ¡Oh! Aventura sobre ruedas. Me lo pillo. Y esto me lo pillo. Vale, el conejo. Nada, el conejo. Eh, sí, conejo, conejo. ¡Ay, he fallado! Esta no la fallo, te lo digo. Pero cabrón, quédate quieto, hombre. Quédate quieto, quédate quieto. ¡Ay, cómo he fallado esa! ¡Ay, no! ¡Ay, quieto, quieto, quieto! ¿Cómo fallo eso? Mírale, ahí está. Coño, madre mía. Tu puto conejo, tú. Ahí está. Tenemos mucha comida, lo cual es buenísimo. En fin, nos piramos de aquí. Volvemos con el señor. El señor vendedor. Bien, ya hemos llegado por aquí. Buenos días, campeón. ¡Uh, me puede dar revólver un pico! Conjunto de revistas de habilidad de fabricación. ¡Guau, gente! Realmente no tengo ni idea de qué es lo que debería de hacer. El conjunto de revistas es muy bueno. Pero el pico de hierro es increíble también. Me lo voy a pillar, chicos. Es que encima está nivel 3, tío. Ya está. Vale, bro. Aquí nos están dando misiones muy buenas. Suministros enterrados. No las vamos a hacer, evidentemente. Pero tenemos pico de hierro, mi gente. Madre mía, tú. Pico de hierro, gente. Bueno, tenemos 1800 fichas del casino. Eso es bastante guau. Espérate, que ese pollo de ahí... Oye, ¿por qué los animales siempre ven? Saben cuándo les estoy disparando. Que me cago un día. Voy a ver si puedo pillar alguna cosilla. Flow, balas o algo así. A ver qué tiene. Tiene lo del casco de minero. Tiene bastantes cositas. Pero mira, esto de aventuras sobre ruedas me vendría bien. Aunque creo que de aquí todo... O sea, de todas estas cosas que hay aquí. Creo que lo que más me viene es esto, esto. Mira, voy a pillarme esta, esta. Y la de aventuras sobre ruedas. Y la de cocina también. Venga, ya está. Ahí está. Nos aprendemos todo esto. Y ahí está. Ahora puedo hacer huevos y tocino con café. Lo cual es goti. Oye, pues nada mal, ¿eh? Bueno, tenemos aquí la misión a 300 metros. Realmente la podríamos hacer. Porque es simplemente desenterrar un par de cositas. Pero no lo voy a hacer. Porque tenemos cosas más importantes. Como sobrevivir la noche estrellada, gente. Sobrevivir esta noche. Lo cual va a ser complicado. Vale, primero que nada vamos a guardar por aquí movidas como analgésicos, etc. Guardamos también... Bueno, voy a guardar por aquí comida. O sea, no la voy a guardar, la voy a hacer. Voy a pillar el huevo. Bueno, los huevos que tengo. Para hacer huevos y tocino. Que esto es buenísimo. Puedo hacer 13. Increíble. Vale, guardo mierda. Pillo el nitrato que tengo por aquí. La carne podrida. Voy a pillar... Creo que con esto ya me sirve, ¿no? A ver. Bloque de parcila agrícola. No. ¿Qué me hace falta? Terreno. Vale, listo. Ahí está. Y podemos hacer 3. Increíble. Increíble. Soy gilipollas, gente. Bueno, a ver. Vamos a ver una cosita. Porque por aquí puedo hacer guantes con parche. Bueno, se hace con una mierda. Pero prefiero hacer los guantes de chatarra. Se hacen con cinta, cuero y hierro. Tengo todo. Cinta, cuero. No tengo hierro. Qué raro, no tengo hierro. Qué bueno que tengo el pico, ¿eh? ¿De aquí qué coño, eh? Hostia, esto es nitrato, gente. No me lo puedo creer. Lo teníamos aquí todo este rato. Arrimadito. Qué mala suerte, me. Aquí hay esto de aquí, que es un poquito de hierro, que lo voy a pillar ahora mismo. Ahí está. Ahí está. Y nos hacemos unos guantes de chatarra. Que bueno, quieras que no. Es una mierda, pero nos protege algo. Bien, nos colocamos... Bueno, no. Antes la modificamos, le colocamos eso. Y lo vestimos. Ahí está. Y ahora podemos cargar con más cositas. Eso era el objetivo. Perfecto. Voy a pillar también por aquí el agua esta que ya se habrá hecho, efectivamente. Y me la voy a tomar, definitivamente, porque me estoy muriendo de sed. Voy a guardar aquí mierda. Aunque bueno, puedo hacer más parcelos agrícolas, tío. Puedo hacer tres más. Qué locura. Vale, voy a guardar aquí el hierro, adoquines y tal. Hostia, están dejando suministros en el día 7, cabrón. Ah, ya lo he dejado. Está a tomar por culo, ¿no? A ver, si yo miro el mapa. ¿Dónde está? Bueno, está aquí delante. No está tan a tomar por culo, si lo piensas, ¿no? Igualmente no lo voy a pillar porque son las 12. Bueno, es que en verdad podríamos. No, no, no. Tenemos que centrarnos, gente. Yuca, semilla de yuca, semilla de maíz. ¿Qué más? Con aloe puedo hacer ahora semilla. Sí, mira, puedo fabricar semilla de aloe. Me sale carísima, pero puedo. Semillas de mora y varas de oro también. Vaya, pues venga, a plantar. Antes que nada voy a colocar aquí esto. Bueno, esto así, esto así y ya está. Y ahora pues voy a empezar por aquí la siguiente hilera. Vaya, coloco esto, esto, coloco la aloe vera, la yuca, el maíz y la mora. Perfecto. Pues ya tenemos bastantes movidas. Nada mal. En verdad podríamos ir perfectamente a por lo de... Vamos a por las putas movidas estas, ven. No pasa nada. Se puede, oye. Si podemos ir, vamos. Hay que aprovechar que tenemos la... Podemos hacer este tipo de cosas. Vale, a 150 metros más o menos estamos. Vale, lo estoy viendo. Está ahí delante. Oye, pues en verdad no estaba tan... Nah, esta primera... Esta primera séptima noche va a ser super... Bien, tenemos por aquí... Uh, conjuntos, madera, botiquín y... Coraza de chatarra bastante porongolo, eh. El suministro ha sido bastante poronga. Bueno, pero el niño este va a sufrir. También te lo digo. Echa pa' ya, hombre. Ponte a curra. Y voy a picar esto de aquí porque así me da un poquito de hierro que quieras que no. Veamos qué libros nos salen. Vale, mejor habilidad de fabricación de arcos. No está nada mal. Para vehículos, nada mal. Y trampas eléctricas que esto ya... Y te digo no. Pero bueno, podríamos ahora que lo piense también hacer. Es que tío, esto es una locura. Vale, cuidadito que estos zombies son unos traicioneros. Vale, aquí está lo de la misión básicamente. Bien, pues... Visto que ahora tengo la movida esta de... Bueno, la movida esta del pico. Pues ahora esto lo puedo hacer mucho más rápido. Hostia, es enorme, ¿no? Bueno, a ver si tenemos suerte. Y lo podemos acabar rápido. Aunque espérate porque por aquí puedo ver si... Por ejemplo, minero. No, no puedo. Atributo fuerza me debería de subir. Me lo he subido, pero tampoco. A ver, ¿dónde hay zombies? Porque es que me huelo que me van a venir a tocar los huevos. Vale, hay un niño que no sé si me lo puedo cargar. Son las 3 de la tarde y que tenemos... ¡Eh! Lo he encontrado, ¿no? Sí, lo he encontrado. Ah, increíble, sí. Soy el mejor. Soy el mejor. Soy el mejor. Eh, lo pillamos todo. Soy el mejor. Mira, me vienen zombies y todo. Una barbaridad de zombies, ¿eh? Me vienen. Estás más en la cara. Venga, sin cabeza. Niño, tú me la pelas. Señora. Ahí es. Venga, niño. Ahí está. Niña. Ahí está también caída. Hostia, me he quedado sin estamina. Sin estamina. Ahí está, muerto este. Señora. Espírate, hombre. Y niña. A ver si estudias, hombre. Vale, pues ya está. Volvamos. Peguimos la bici y nos vamos de aquí. Madre mía. Misión completada, mi gente. Campo a través con la bici y me la pela. Esta bici es de montaña. Mierda, esto es de ciudad. Pero misión completada. O sea, esto es otra misión extra que ya hemos hecho. Me flipa porque tengo música de fondo súper en plan de tensión. Pero yo sé que esta noche la voy a pasar. Bueno, increíble. Quedaos, por cierto, hasta el final porque es que, bueno, la noche va a ser al final. Os lo digo. Buenos días, campeón. Mira, me puede dar otro pico, pero no lo quiero. Botas de cuero. ¿Esto es útil? No, esta es útil. De hecho, es que nada de aquí es muy bueno, ¿eh? Nada de lo que me da aquí es bueno. Pero bueno, le voy a pillar las botas porque es lo que... Bien. Y además también... Bueno, yo qué sé. Vale, a ver. Primero que nada. Esto. Modificaciones, se la quita. Esta. Modificaciones, se lo ponemos. Además tiene hueco para otras modificaciones. O sea, es una locura. Esto, lo visto. Esto. Modificaciones, se lo quito. Esto. Modificaciones, se lo pongo. Lo completo y me he visto. Vale, esto de aquí. Modificaciones, se lo quito. Esto. Modificaciones, se lo pongo. Y me lo he visto. Ahí está. Pues ya hemos hecho aquí el cambio. Estamos muy bien en cuanto a las armaduras. Nos faltaría el pelo de las piernas. Pero bueno, esto lo desgazamos. Esto también y esto también. Me gustaría ver a ver si puedo reparar alguna de estas cosas. Esto lo puedo reparar. Esto lo puedo reparar. Y esto lo puedo reparar. Nah, increíble. Increíble. Pues básicamente estamos de lujo, ¿eh? Estamos de lujo. El casco, pues una pena que no lo pueda ver. Pero sí, estamos de lujo. A ver, señor. ¿Tienes otro curro por aquí? Sí, lo de busca, lo de limpia y busca y limpia. Pues no lo sé. Esta de busca me parece mejor. De todas formas no lo vamos a hacer hoy, evidentemente. Pero me molaría ver a ver si tiene otras cositas así que le pueda comprar. Como por ejemplo... Ah, bueno, ahora que lo pienso debería de ahorrar la pasta para pillar más filtros. Ahora que lo pienso, así que nada, no voy a gastar nada. Y ahorramos para los filtros. Lo que sí que voy a hacer será pillar un montón de maderita o mucha madera. O sea, bueno, el máximo número de bloques de madera. Para básicamente hacer un montón de pinchos y plantarlos. Ah, Lucas, espera. Toca momento farmeo, chicos. Empezamos. Fíjate lo que te digo, que estos pinchos de aquí, de hierro, son mucho mejores que los de madera. Así que los voy a hacer también. Y hago también los de madera, sumando. Bueno, me lo permito. Uh, acaba de caer un trueno, efectivamente. Y son las 6 de la tarde. A ver, eso evidentemente implica que aquí hay algo que se aproxima y no es una tormenta. Es algo duro. Yo no digo nada. Y lo digo todo. Espero que no haya una bandada gigante al lado de mi casa. De enemigo, no tiene pinta. Solamente hay un zombie ahí. Voy a reparar cositas. Bueno, como veo que se está esto poniendo muy duro, la verdad. Voy a cerrar... Bueno, no. Voy a pillar por aquí esto. El huevo con tocino. Esto lo dejaré por este lado. Eh, y vamos a ir ya colocando las cosas mientras cierro las puertas. Voy a ver si ahí se ha generado... Bueno, el agua. Si se ha generado. Me la tomo, evidentemente. Cierro esta movida de por aquí. Abro la puerta trasera. Uh, vale, 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 vale. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver que se cuece, ¿no? A ver cómo pasamos esta noche. Yo voy a ir colocando los bloques estos. Son un montón de pinchos, gente. Yo solamente espero no caer. Bien, supongo que hemos protegido lo más importante. Ahora voy a volver rápido. Voy a pillar las movidas médicas, como incluso balas también voy a pillar si puedo. Voy a pillarme botiquines en caso de que me hagan falta. Un antibiótico herbal en caso de que me metan ollas raras. Y... Y poquito más, la verdad. Ya estaremos preparados. A ver, por aquí. Un antibiótico. Tenemos botiquines. Me pillo un vendaje por si acaso. Eh, me pillo una tablilla por si acaso. Uno de estos por si acaso. Por aquí, balas. Balas. Muchas balas. Y esto, por si se me rompe el que ya tengo. Voy a guardar aquí mierdas que no me hagan falta. Incluso aquí voy a guardar esto. Igualmente tengo por si acaso. Tengo comida y bebida. Bebida no tanta, he de decir. Pero tengo comida. Yo creo que estamos de puta madre. Sinceramente. Sinceramente creo que estamos de putísima madre. Esto va a ser, yo creo, como simplemente esperar a que la noche pase y ya está. En fin, ya tenemos todo. Voy a recargarlo todo, evidentemente, por si acaso. Pero bueno, lo que está claro es que vamos a pasar mucho rato matando un montón de zombies. En fin, mirad. Esto de aquí es lo nuestro. Es lo que realmente importa. Incluso es peligroso que esté esto aquí. Vale, vamos a hacer una cosita. Voy a pillar madera de este árbol. Voy a hacer un pinchito para básicamente proteger ese bloque. Porque esto está cerca, ¿sabes? Desde lo que es el... Hostia, no tengo adoquines. Vale, volvemos. Necesitamos pillar los adoquines para ir reparando mientras nos lo van rompiendo, evidentemente. Quedan dos horitas, ¿eh, gente? Estamos al borde de la perdición. Os lo digo. Yo estoy muy seguro de lo que yo voy a hacer. Y estoy muy seguro de que me va a salir bien lo que estoy haciendo. Pero nunca se sabe nada hasta que suceda. Bien, venimos por aquí. Voy a colocar aquí un par de pinchitos, básicamente. Ahí está. Mierda. Vale, nada, nada. Aquí no ha pasado nada. Y saltamos. Esto qué coño, ¿eh? ¿Por qué no he podido saltar? Espérate. Es que esto ha sido lamentable, te lo digo. Vale, saltamos. Ahora sí. Vale, espérate. Me gustaría pillar ese bloque. Ahí está. Lo pillamos. Bien, y ya estamos aquí. Protegidos. Van a ir viniendo. No sé por qué lugar. No sé por qué lado. Pero ya estamos. De hecho, imagínate que quiero ir reparando movidas y tal. Puedo hacerlo así. Puedo reparar cositas por este lado. Bueno, estamos bien. Estamos muy bien, yo creo. En caso de que hayan zombies aquí debajo. Pim, pim, pim. Con esto. En caso de que hayan por aquí, pues con esto. Tenemos un montón de flechas. Un montón de balas. Un montón de cosas. Oye, yo creo que ya está. Se están haciendo ya de noche. Son las nueve, casi. Así que nada, solamente toca esperar. Vamos a meterle un buen chute de comida a nuestro cuerpo. Ahí está. Comida máxima. Bueno, es que el tocino con huevos es una locura. Nada, toca esperar. Faltan diez minutitos, gente. Ay, ay, ay. Esto empieza. Nuestra labor es muy importante. Y lo peor es que no tenemos tantos pinchos ahora que lo estoy viendo por aquí. Pero bueno, yo voy a confiar en mis dotes. Y voy a confiar sobre todo en lo que he hecho. Empieza ya, gente. Mírales. Vale, vienen por este lado. Vienen por este lado. Madre mía, tú. Vale. Flechazo. Ahí le va. A esta señora también. Ahí le va. Flechazo. Lo bueno, que si me las cargo. Hostia, que hay un montón. Hostia, hostia. Hostia, hostia, gente. Yo. Se lía. Se lía. Se lía. Se lía que flipa. Aquí en medio. Aquí en medio. Venga, venid. Venidse aquí en medio. El señor este calvo. Madre mía, tú. Madre mía. Se las pela. Se las pela. Se las pela todo. Ahí está muerto. Se las pela todo. Ahí está en la cabeza. Madre mía, claro. Es que se quedan ahí. Vale, en la cabeza. Moríos, hombre. Moríos, moríos. Espera, no, no, no. Ahí está muerto. Hostia, cabrón. Vale, espera. Espera, voy a quedarme por este punto de aquí. Espera, que aquí hay bichos también. Venidse aquí, gente. My lover. Tú, me van a romper eso, ¿eh? Me lo rompen. Te lo digo. Me lo rompen. Escopetazo que te come. Pues nada, flechazos, mi gente. A flechazos. Ahí te va. Dios, se han cargado los putos pinchos, tío. Ahí te va en la cabeza. Tú, esto es una locura. Esto es de aquí en medio. Ahí está. Uno en la cabeza. Otro ahí, en la cabeza. De locos. Venga, niño, ven aquí. Ahí está. Creo que este es el último. ¿Es el último? ¿Puede ser? ¿Era el último? No vienen más, ¿no? Hostia, sí, sí que vienen por este lado. Vale, ese de ahí. Niño. Adulto. Ahí está. Muerto. Niño. Muerto. Señora. Muerta. Joder, este pilar está sufriendo, ¿eh? Te lo digo. Niño, coño. Espérate. ¿Vale? Buah, 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 buah. Se nos está complicando, ¿eh, gente? Se nos complica, se nos complica. No pasa nada. Nos estamos cargando un montón. Vale. La niña. Hostia, tú, pero sin pinchos. Ahí está. Pero, pero que vienen un montón. Vienen un montón. Vale, este muerto. Ahí está. No paro, ¿eh? Con flechazos. Le están dando, pero no se lo están cargando, ¿eh? Os lo digo. Ahí está ese muerto. Que siguen viniendo, tú. Siguen viniendo. Hostia, sí, sí que se lo están cargando, sí. Sí que se los... ¡No! 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 Por aquí. Vale, vale, bien, bien. No pasa nada. Vamos bien. No, no pasa nada. Se ha cargado, se ha cargado esa parte. No pasa, no pasa absolutamente nada. Vale. Porque esto de aquí también es duro. Poder, se ha roto, se ha roto la estructura. Se ha roto la estructura. No me lo esperaba. No me esperaba que se rompiese. Esa muerta. Venga, uno más. Por favor, ir muriendo, por favor. Esa muerta. Este de aquí. Ahí está. Palmadla, por favor. Ese de ahí ya está muerto. Vale, vale. Qué duro, qué duro. Vale. Creo que me merezco ponerme un vendaje de estos. Madre mía. Vale. Bien. Ay, ay, ay. No hay más zombies. Ya no van a ir viniendo más zombies esta noche. No ha sido para tanto. Y por lo que estoy viendo por aquí, ha sufrido bastante poco lo que son las pinchos. Aquí ha habido una línea evidente, pero madre mía. Vale. Nada mal. Nada, nada mal. Vale. Salto aquí. Voy a ir pillando estos pinchos de por aquí. Oh, yuca. Me lo veo. Vale. Bueno, la estructura se ha roto, pero podría haber sido muchísimo peor, la verdad. Podría haber sido muchísimo peor. Podríamos haber muerto ahí en medio. Oye, pues nada mal, ¿eh? Vale, voy a pillar todo esto de por aquí. Claro, es que se han roto adoquines. No entiendo. Bueno, en realidad sí que entiendo cómo se han podido cargar los adoquines. Ay, vale. Pues nada. Voy a hacer por aquí otra vez esta estructura. Ahí está. Por lo menos la voy construyendo ya de nuevo. Ay, Dios mío. Oye, pues nada mal en realidad, ¿eh? Nada, nada mal en realidad. Lo hemos hecho perfecto, yo creo, ¿eh? O sea, dentro de las posibilidades que teníamos lo hemos hecho increíble, yo creo. Increíble. Nada mal, ¿eh? Oye, me ha gustado mucho cómo lo hemos hecho. Me ha encantado. Ok. La planificación de colocar aquí pinchos de metal no ha sido mala, ¿eh? No ha sido nada mala. Ha sido, de hecho, bastante, bastante buena. Bueno, ya es día 7. Aquí no podemos reparar absolutamente nada más que los de madera. Evidentemente estas reparaciones las voy a hacer yo en otros momentos. Ahora mismo, pues como entenderéis, no es el momento de hacerlo. Pero bueno, vamos a colocar esto por aquí. Tengo una teoría de por qué no han roto el bloque de justo hasta abajo. Y han roto el bloque de un poquito más arriba. Y es que básicamente el bloque más de abajo estaba rodeado de pinchos. Entonces es como que no le estaban pegando a los pinchos, sino que le estaban pegando a otras cosas. Eso la pela, realmente esto es punto. Pero bueno, oye, nada, nada mal. También un pollo aquí en medio, ¿por qué? Porque había un pollo. Yo qué sé, me lo pillo y ya está. En fin, mi gente, vamos a dejar el episodio ya por aquí. Como habréis visto, ha sido una puta locura. Un montón de zombies, se ha roto la estructura, nos hemos caído. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pero ahí hemos sobrevivido. Lo hemos hecho, yo creo, lo mejor que hemos podido. Y la verdad, no ha estado absolutamente nada mal, ¿vale? Y aquí, ahí está. No ha venido ningún buitre, lo cual ha sido bastante benevolente. Por parte de, evidentemente, los buitres. En fin, yo voy a estar por aquí mejorando estas movidas. Voy a estar recuperando un poquito el aliento. En fin, muchísimas gracias por haber estado aquí un día más. Dadle al pedazo de like, que yo creo que esto se lo merece una barbaridad. Y nada, mi gente, nos vemos en la próxima. Madre mía. Nos veremos en la próxima. Adiós.